Juanto Catalán Magni, bueno Juanto, una nueva final finalizada, contame tu punto de vista Complicada, recién terminamos y cansadora para el físico Y bueno, una tendencia del auto enredada que no lo teníamos en la serie y lo tuvimos ahora Así que, a analizar todo para mejorar Bien, ¿preocupa? No, no, no Bien, y ahora se viene Rafael a un circuito veloz Me imagino que a trabajar mucho en el auto, el motor y bueno, obviamente con el equipo Sí, a trabajar mucho la parte aerodinámica, la parte del motor Para Rafael aquí es un circuito difícil para el Ford Así que, bueno, en nuestro caso tenemos que trabajar bastante